Y ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Tengo el alma enamorada no más de pensar en corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada muy enamorada muy enamorada Tengo el alma enamorada no más de pensar en corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada muy enamorada muy enamorada Si me das toda tu vida yo te la doy también Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Al saber quién es la novia ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa no para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita que estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda, sí señor Por ahí dicen que eres flaca, eso ya me lo sabía Al caboz que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a aniquilar Para que relampagues y te vea en la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya En la que vas a apostar No, ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tiene miedo Esperando a sota de oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Y no se agüiste pariente Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tiene miedo Esperando a sota de oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Navegando en los trenes del sur A una vendita muy linda A una vendita muy linda encontré A una vendita muy linda encontré Que vendía ramillete de flores Recorriendo las vial del tren Encantado de aquella morena Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la vendita por mal A la vendita por mal dije así Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantar de un ornito de Troya Tú de todas la más linda flor Música Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Música Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Música Música Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced Música La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Música Se la entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Música Te haré lejos de ti Prenda de mi alma Música Sin verte, sin oírte Y sin hablarte Música A cada instante intentaré Por olvidarte Música Porque es un imposible nuestro amor Música Como quitarle el brillo a las estrellas Música Como impedir que corra el ancho río Música Vamos a negar Que sufre El pecho mío Música Vamos a borrar de mi alma Esta pasión Música Y que viva la victoria oscuro Pero que viva bien lejos Pero que viva bien lejos Si señor Música Tal vez el cruel destino Nos condena Nos condena Mi bien de que me olvides Tengo miedo Música Mi corazón Me dice Ya no puedo No puedo No puedo Mis angustias Soportar Música Música Como quitarle el brillo A las estrellas Música Como impedir que corra El ancho río Música Como negar que sufre El pecho mío Música Como borrar de mi alma Esta pasión Música Música Y ha llegado el momento Chatita del alma De hablar Sin mentiras Música Música Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Música Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves De enero Música Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería Lo primero Música Ya se fueron las nieves De enero Y llegaron Las flores de mayo Ya lo ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Música Ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú Y tú Ni me miras Música Es por eso te digo Se llegó el momento De hablar Sin mentiras Música Al principio Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves De enero Música Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería Lo primero Lo primero Música No soporto Ya más tus mentiras Esta espera Me está destrozando Al mirar Al mirar que han pasado Los años Y no pienso Morirme Esperando Ya se fueron Las nieves De enero Ya llegaron Las flores de mayo Y ya lo ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Música Tengo el alma enamorada Nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Música Tengo el alma enamorada Nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Música Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Música Yo no sé si tú me quieras Pero yo te dejes Pero yo te puedo esperar Pero yo te puedo esperar Pero yo te puedo esperar Y mi alma enamorada Y mi alma enamorada A ti te quiere más Música Y yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejes esperar Si me dejes esperar Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más A ti te quiere más Música Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Música Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Música Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que sepas por donde ando Música A mi los chismes Me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Música Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Música Y no te obligas chiquita Que estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda Música Música Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Al cabo es que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Música Me dijeron Me dijeron que estas prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vean la oscuridad Música A mi los chismes Me vienen flojos Me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Música Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Música Voy a jugarme un albur Con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Música Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Pa' saber cual es la tuya En la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Música Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando azota de oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música Y no se agüiste pariente Quitio Que mejorcita Las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca Música Música El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Música Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóname rey de copas Pero yo soy de a caballo Música Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando azota de oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero La formaza de la Y si juegas sin malica Y si levantó Wasi en rana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!